lo que estamos haciendo es sándwich montecristo que literalmente utilizamos rodajas de pan para poder hacer estos sándwiches los rellenamos primero con queso crema y también jalea de mora, si ustedes lo quieren salado pueden ponerle una rodaja de jamón de su preferencia los doblamos, les quitamos la orilla para poder hacer una versión tipo pie y vamos a dipar estas mezclas en mezcla para panqueque la cual vamos a luego freír entonces vamos a hacer una versión un poquito diferente del sándwich montecristo